1.52 minutos. Ya saben que cada lunes nos unimos entre todos a una terapia familiar para intentar mejorar la calidad de vida de nuestra familia, la comunicación, tratar de superar entre todos los escollos que pueden surgir. Son muchos los que surgen, por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos. Ya saben que hay momentos críticos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos con Amelia Zamora, que es psicóloga de servicios sociales de Tres Cantos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia, y feliz año. Feliz año, que no habíamos hablado todavía y nos quedaba pendiente felicitar el año a nuestra psicóloga de cabecera, que es Amelia Zamora, que siempre nos habla de temas muy interesantes, pero que seguro que si están en ese momento de crisis en el que nuestros bebés pasan a ser niños, les va a interesar mucho esta charla. Porque el ciclo vital de los niños, de los hijos, pasa por muchos momentos críticos. Uno, este, del que vamos a hablar hoy, ¿no? A lo largo de la infancia y hasta que nos hacemos adultos, las personas vivimos dos crisis vitales normativas que tienen que ver con la evolución y el desarrollo de los hijos. La primera es cuando dejamos de ser bebés para ser niños y la segunda es cuando dejamos de ser niños para ser adolescentes, ¿no? Al final de la adolescencia, además, llega la siguiente, que es dejamos de ser adolescentes para ser adultos. Pero esta primera, cuando dejamos de ser bebés a ser niños, que en muchas familias no se le da la importancia que tiene, es una de las más importantes. Si nos dejamos de pensar, los bebés nacen y se pasan por los dos, dos años y medio, tres primeros años de su vida, siendo como el centro de la familia, ¿no? Y sintiendo que sus necesidades tienen que ser satisfechas prácticamente al momento. Pero según vamos creciendo y cumpliendo años, tenemos que ir aprendiendo que somos un miembro más de la familia y que nuestras necesidades y nuestros deseos son exactamente igual de importantes que los del resto de miembros de la familia. Y ese cambio, ¿no? De esquema de estar en el centro a ser uno más, ¿no? No es tan fácil. Por eso en esta época aparecen las llamadas rabietas, ¿no? Que los hijos protestan porque ellos no están acostumbrados a no ser satisfechos, ¿no? Casi inmediatamente. El ordeno y mando se acaba en un momento, ¿no? Y es difícil caerse de ese trono para los peques y también para el resto de la familia. Las rabietas serían uno de los síntomas, ¿no? Ya también hemos dicho que se da en torno a los dos, tres años de vida, más o menos, ¿no? Sí, dos, tres, cuatro años. Sí, eso es. Depende de cada niño, de cada momento y también del entorno, supongo, porque decías, Amelia, que es cuando, bueno, pues deja de estar en el centro de ese entorno familiar. Así que también depende de cuando la familia vaya cambiando un poco el esquema. Sí, por supuesto. Es verdad que hay familias en las que se favorece mucho antes la autonomía. Y en cambio hay otras familias que necesitan tener como un bebé durante mucho más tiempo, ¿no? Y yo ahí siempre me pregunto qué necesidades de estos padres, ¿no? De esta mamá o de este papá está cubriendo este niño hecho bebé todavía, ¿no? Porque no le están favoreciendo que sea más autónomo, ¿no? Y que se pare emocionalmente de ellos. ¡Qué curioso! Ese cambio de punto de vista, ¿no? No es que están consiguiendo en el bebé, sino que estamos consiguiendo en nosotros mismos. Porque muchas veces algunos de los comportamientos de los padres se podrían tildar un poco de egoístas, ¿no? Porque buscan un poco el beneficio de ellos mismos, por ejemplo, el sentirnos imprescindibles para nuestros hijos. Por ejemplo, esa es una de las cosas que me puedo encontrar cuando trabajo con estas papás o mamás que les cuesta dejar de tener un bebé. Y entonces, ¿qué cosas pueden aparecer? Pues pueden aparecer niños que siguen teniendo pañal, ¿no? Que todavía no ha habido un control de síntesis, que suele darse, generalmente siempre se pide que haya control de síntesis antes de que entren a infantil, ¿no? En el colegio, que son niños que todavía toman biberón, ¿no? O las lactancias excesivamente prolongadas. Estamos hablando de, pues, de seguir dando el pecho, ¿no? Con dos, tres, cuatro años y demás. Los colectos también prolongados, ¿no? Que al final no se saque al niño de la cama. Aquí en Servicios Sociales cada vez tenemos más casos de niños que con ocho, nueve, diez o incluso ya preadolescentes nunca han dormido solos. Sí. Bueno, pues esas serían algunas de las actitudes o de los comportamientos que provocados por los padres pueden hacer que sea peor llevado ese momento, ¿no? De bebé a niño que se ha retrasado. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para que ese paso sea, pues, lo más fácil posible para todos? Pues, favorecer la autonomía. Sobre todo porque la autonomía, además, da muchísima autoestima. Si tú vas acompañando, ¿no?, a tu hijo en este periodo de crisis vital, ¿no? Es una crisis vital normativa porque es por la que pasamos todos cuando dejamos de ser bebés y nos vamos convirtiendo en niños. Todas las crisis conllevan pérdidas. En este caso, los niños, pues, podríamos decir que pierden privilegios. Pero también tienen ganancias porque cada vez van a ser más autónomos y más capaces de decidir sobre cosas que a ellos les interesa, ¿no? Les incumbe. Por lo cual, pues, hay que saber acompañarles, ¿no?, en esa tolerancia a la frustración que tiene que ir en aumento, ¿no? El saber acompañarles en esas rabietas, ayudarles a colocarse en ese sitio, en ese lugar nuevo en la familia. Y luego también reforzar mucho la autonomía. Porque un niño se siente contento y satisfecho cuando va alcanzando logros de autonomía. Si un niño no se siente contento por alcanzar logros de autonomía, perdón, yo me preguntaría por qué no puede crecer, ¿no? Y ahí volvería un poco a reflexionar sobre el tipo de vínculo o qué tipo de necesidad de los padres está satisfaciendo este niño. Me quedan muchas dudas, me quedan muchos frentes abiertos, pero has nombrado la palabra clave, rabietas. ¿Qué hacemos? Si en el supermercado, en casa, en la salida del colegio nos enfrentamos a una de esas rabietas. Bueno, no hay una fórmula mágica, ni tampoco creo que haya que gestionarlas bien el 100% de las veces. Pero para mí es muy importante saber qué forma parte del ciclo volitivo en lo que están. Que los niños no lo hacen a malos, sino que a ellos les está costando aceptar que ya no se les va a dar todo lo que piden en el momento, ¿no? Y entonces, pues que ellos están haciendo las tareas propias de su etapa, ¿no? Entonces, bueno, cuando sucede una rabieta en un sitio público, ¿no?, que nos sentimos además como más impresionados y más nerviosos y demás, bueno, pues yo diría que, bueno, aplicar un poco de extinción, sacar al menor de ese espacio público para hablar con él de manera tranquila, pero firme, siempre la afectividad y la firmeza que tienen que ir de la mano, ¿no?, y se le saca de ese espacio para poder hablar con él en otro espacio, ¿no?, y intentar negociar con él algún tipo de salida. En el caso que no se pueda, bueno, pues aplicar la extinción, ¿no?, que es básicamente no quedarnos al lado del niño, ¿no?, pero no prestarle excesiva atención. Bueno, muchos temas por delante, muy interesante, Amelia Zamora. Estamos deseando que llegue el próximo lunes para seguir aprendiendo, pues, cómo llevar las distintas facetas de la vida. Por hoy hemos hablado de ese paso de bebé a niño. Amelia Zamora, de Psicóloga de Servicios Sociales de Tres Cantos, gracias y hasta el lunes. Hasta el lunes, un abrazo. Feliz tarde. Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Pedro Sánchez renuncia a reformar la financiación.